Solo quiero saber que no sé el culpable, que eres tú o soy yo Y que no es tu amor, no si mullerás, que no quieres los dos Y solo quiero saber que eres tú o soy yo, que no soporto perderte ¡Suéltame, amor! Tantos, tantos momentos felices pagamos, que no se podrán borrar Y pensar que te me vas de mi lado, ay, no lo puedo aceptar Dime si es que yo soy el culpable ¿En el medio lo voy a hacer? ¿En el cual de reguento? ¿Cómo estás acá en cuenta? ¿Para tu carro también? Eh, que tocaba ya, en Italia ¿Y yo hablaba con él? Yo le tocó como un pico, oye